Julio César Algarín murió en un centro asistencial luego de haber sufrido un aparatoso accidente de tránsito cuando se trasladaba en una motocicleta en la tronca de oriente jurisdicción del Copey. Los estos ocurrieron el 20 de agosto a la altura del sector de la carretera negra donde por razones que se investigan el adulto mayor perdió el control de la moto y cayó sobre el pavimento. En ese momento pasaba un tractocamión que lo arrolló quedando Julio César debajo del vehículo de carga. Gravemente herido producto del traumatismo craniocefálico y fracturas en varias partes del cuerpo fue trasladado al hospital San Roque de la localidad donde fue estabilizado y remitido a una clínica de Bayou Park donde falleció en las últimas horas luego de sufrir complicaciones a causa de enfermedades de base que sufría.